El mundo de los colores, desde mi perspectiva, es un mundo que está relacionado con la percepción, la percepción de lo visual. Yo he utilizado los colores como si fueran objetos de física, de física cuántica, de física cromodinámica, donde el color es una expresión de la geometría del sistema. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque nuestro cerebro ve todo el universo de forma arquetípica y no se da cuenta de esto, pero atribuye a los colores un significado de naturaleza geométrica. Por tanto, en el test que hemos desarrollado, que se llama tría de color test, vemos cómo, básicamente, si el cerebro humano se tiene que imaginar el espacio-tiempo, imagina estar en el centro de un cruce, un cruce de ejes cartesianos, donde el eje pasado-futuro es, básicamente, el eje que corresponde a lo auditivo, a las orejas, por tanto, derecha-izquierda. Y a este eje, el ser humano atribuye el azul a la izquierda, el pasado, y el amarillo, que es el antiazul, a la derecha. Lo mismo hace para el espacio. El eje del espacio está relacionado con la vista, y esto es porque nosotros tenemos los ojos en la parte delantera, y, por tanto, vemos el eje del espacio, que tiene el color rojo, hacia adelante, y el cian, ese azul clarito, que es ir hacia atrás. Y también tenemos el aspecto de la cenestesía, o sea, el tacto, el sabor, la sensación física, que es el eje de la energía, que está relacionado con la mente. Y que tiene el color magenta arriba y el color verde abajo. Y así nos hemos dado cuenta, haciendo muchos experimentos, que los seres humanos normales, entre comillas, o sea, los que no han pasado traumas particulares, si les pedimos que distribuyan los colores alrededor de ellos, los harán siempre de la misma forma, sin importar la cultura de donde proceden. Y esto nos hace entender que la mente percibe el universo de forma totalmente geométrica, y atribuye los opuestos de cada eje a lo que la física cromodinámica nos dice que son los opuestos de los colores. Claramente, a cada color le corresponde una longitud de onda, típica de ese color. Y estas longitudes de onda son geométricamente lo opuesto la una de la otra. Por tanto, de estos seis colores, que son básicamente los seis colores de los Ching, los Ching en realidad son ocho posiciones. Pero solo vamos a considerar seis, porque los dos Ching que nosotros vamos a restar son el blanco y el negro, que se anulan el uno al otro, porque están en el centro de este cruce de ejes. Por tanto, nosotros hemos construido de forma arquetípica lo que los chinos en la antigüedad veían como símbolos, los Ching, que al fin y al cabo son algo matemático, que Leibniz trajo a Europa hace muchos años. Era un grande matemático y se había dado cuenta de que los chinos ya trataban con el código binario, porque los Ching son un código binario. Por tanto, la antigüedad, los colores, los chinos, todo se nos parecía muy claro y lo podíamos leer con una única clave de lectura. Y lo interesante era que podíamos manipular este cruce de colores, que era la representación simbólica de cómo una persona se siente, y cuando los colores no están en la posición correcta, entre comillas, eso quiere decir que el sujeto tiene algún problema por resolver. Y entonces le podíamos pedir al sujeto en una simulación mental que modificara la posición de los colores. Y lo interesante era que esa persona se curaba.